¡Órale! ¡Órale! ¡Muy buena! ¡Órale! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Un nuevo video más bien Hoy estamos con Pilot Nomás con su ruido infernal de niños en el fondo ¡Hola! Es que aquí tenemos una guardería Todos aquí... Vegetta 777 ¡No manches! Te me cortas niño Aquí Vete a Factory A Factory Ok, vete, vete Esperar más rápido si nos viene alguno Sí, sí, sí Ya tengo escopeta para matar de cuerpo a cuerpo Ok, vete No mames Ya tengo una... Ah, aquí estás Pipol Pipol Pipol, más bien Sí, sí, sí Ya va a ser corto como a la que subí con Miguel Va a ser cortito, va a ser mucho corto Sí Pues los dibujos Nunca... He sufrido el audio y todo eso Yo... Nomás he aprendido lo básico Yo... Yo apenas sé editar el computador Estoy más o menos por ahí Sí Es una habitación presentable Ajá A ver, ahí está casa ahí No sé si me van a notar o no Bueno, ahí voy a ver Ay... Como me tiene un llamado Cuando estoy así como grabando Se me pone caliente el celular No sé por qué Ah, es porque trabaja mucho Primer Es que tiene que... La llamada, la grabación y el juego Pues son tres cosas a la vez ¿Cómo va a creer? Pues por eso se caliente el celular Ah, pues sí, sí Pues estás... Estás poniéndolo a trabajar a... A su máxima potencia Como... Como no quieres que se caliente Puedes... Eh... Utilizar... Eh... Otro... Otro dispositivo Una... Una llamada y un juego Un de botiquines Que tengo como cinco ¿Cuáles? Cuatro, más bien Eh... Estas partidas con tres personas Con Miguel y con Poque ¿Qué le pasó? No sé Aquí el salseo Jejeje Es que hay cuenta que Laryon Eh... No aguanta cuando... O sea, nos dice crucerías a veces Y... A veces cuando... La hacemos... O sea, la hacemos enojar O todo eso Este... No aguanta y... Nos empieza a hacer decir más cosas Todo eso Pues... Pues yo le diría a Laryon Si te vas a dar llevar mejor Mejor aguántate entonces Luego se suena en la llamada Y pues... Como te voy a oír en la voz Y en el video de... De Miguel que yo hice con él No se escuchaba acá Un poquito la voz Pero no se escuchaba acá Sí Qué aburrido Acción, reacción Jejejeje Niño rata Niño rata No... Tuve que estas... 67, 67 Muchís... Y... Sí... Algunas veces dicen Sí... A mí me caen mal los ratas Ahí... Insultando a la gente 60... Ok, bien Ya lo tiré, ya lo tiré Hay otro Ay, hay varios Ya tomé uno Tomé uno Tomé otro Ya tomé uno Tomé otro Recarga... Carajo Se lo va a comer la zona Mátalo, mátalo Escóndete en el árbol Verde Verde Ya va yo Sí Bueno Y también está meñado Ay, este... Este es un nof Ni hizo nada Nuestro compañero El peor compañero Que existe en el mundo Esta partida Ya... Ya... Ya está perdida Ocho contra uno No manches Yo falta Miguel Para que... Acá Pues para que se arme La... La quesadilla Lion... No O sea, sí es buena gente Pero... Algunas veces cuando se enoja Sí... Sí... Sí se enoja bastante Y... Y... Y nos tira roll O sea, nos dice maldiciones Este... Pero, o sea, sí jugamos con él Pero... Así no aguanta A veces sí, así no Ah, pues ya va Pues dónde, dónde Bueno, intento grabar Siempre me interrumpo Por eso casi nunca subo gameplays Y yo sí Nomás que hago un chingo de cortos Cada vez cuando entero Ya... Ya lo tiré Ya lo tiré Órale Órale Ahora para que se... Ya, ya se... Ya que se le quitó La tachita Pues ya... Pues ahí hay gente Vamos a hacer más acción Mira uno ya lo tumbaron ¿Ya te tumbaron? Vamos a tratar de eliminar ¿Eh? ¿Ya te tumbaron? No... No, tumbaron a otro Ah... Bueno, ya se murió No... Ah, sí ya... Las balas CMG Este... Y nomás me salen puro... Balas de... De las otras Y no me salen de las CMG A mí sí me salen las que requiero Jejeje Me lo que... Ese es de basura Jejeje Si... Bueno, bien Vámonos así Que se dan cuenta que es un trapo Sí, ese no funciona Yo... Yo le... Siempre le veo por alguna parte Y... Ya se murió Pero que... Uy, se veía un carro ¿Dónde? Que no hicieras Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya no Están por... Están por 60 Se entraron a la casa Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi No manches, no manches 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 Ahí, vete Ok, matelo, matelo Ya voy, ya voy ¿Esto qué es? Por el otro lado, ahí vi Van a por la derecha Orale Jeje Muy buena Ya estás muriendo Estás muriendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acabo de hacer... Como... Tres kills Pero... No me contó uno Pacha Uy, no, no, no No, no, no Estoy un hijo del ramo Puto Y siempre me toman a mí Porque estoy cargado Uy, no manches Por la concha 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 Orale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te curo Ya te curo Ya no tengo cura Hijo de perra Orale No tengo botiquín ¿Quién busca entre los jugadores? Mejor ya vámonos Vámonos ya Porque... Aquí sí está muy peligroso Vente, vamos a la troca Vamos a la troca Ya vámonos, vámonos Este vehículo está ya muy dañado, eh A ver, aquí hay un... Aquí hay mejor... Vámonos, no maten, no maten Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, hermanos Vámonos, hermanos Vámonos Vámonos Nos salvamos de puro milagro Eh, sí, eh, sí Es que ahí Nos rodeaban por todas partes Y pam, pam, pam Sí Yo repartiendo por donde quiera Además de checar en esta casa si hay cosas No hay, no hay ningún bato por acá arriba Lo que sí nos hace falta es... Es... Eh... Botiquín Botiquín Y bueno, y armadura A mí también armadura y casco Que ya me bajaron casi No sé si tienes, pero yo no Sí tengo, pero ya casi a punto de romperse Tampoco se rompe Sí Sí Es el cuento No sabía No lo dio el bato Ay no, me están dando, me están dando Tengo 30 Ay, ya valió No manches Ya valió Pues bueno, hice un buen kill la verdad Ya valió Pues sí Una partida toda épica Matando a varias personas Espera, no, tampoco No tan rápido Y pues ya Me estáis despidiendo de este video No más que este pilus me invita a una partida de la nada Ya no voy a jugar Ya estoy cansado Bueno, sí voy a jugar, pero... Ya fuera de cámara Eh... Chau todos Y suscríbanse Y comparte este video Si les gustó